Bueno, ¿cuál es esa propuesta que acabo de ver? Contemos detalles. Me ha encantado toda esta propuesta que he traído justamente para Youth International Fashion Week. Es una propuesta preta por té, queriendo nosotros mostrar más lo que es la moda urbana, más de la moda que es fácil de llevar y fácil de comprar. En esta oportunidad, el Animal Print es el protagonista de esta colección en pareos, trajes, baños, vestidos y también lo hemos llevado a la ropa deportiva, como vemos esta chaqueta, para que puedan llevar los chicos para hacer reportes. Pueden estar trabajando también, incluso con esta ropa de tendencia que pueden estar muy bien vestidos, pero al mismo tiempo estar fashion. Bueno, pero yo veo que hay mucho color. ¿Eso es lo que se va a poner ahorita en tendencia? Sí, la tendencia en estos momentos son los colores neones en contraste, como son los turquesas, los verdes y los rosas neones con los naranjas. Estos colores son muy deportivos y los estamos llevando nosotros a una propuesta mucho más a la parte de personas que tienen la tendencia de tener una vida sana, de buen comer y hacer mucho ejercicio. Bueno, vienen las vacaciones. Tres consejitos con sus propuestas de moda para lucir en la playa en este caso. Por supuesto, no se pueden olvidar de un buen bañador, llevarlo lo más sexy posible para que los rayos del sol lleguen a todas las partes del cuerpo, llevar una buena sudadera, que sea fácil de quitar y que también les recomiendo, traten de buscarlas que sean reversibles, que sean bien de al derecho y al revés. ¿Por qué deben ser las chaquetas, lo que nosotros decimos aquí en Colombia, que tienen dobles, se utiliza doble faz? ¿Por qué es tan necesario? Porque puedes usarla de un color de un momento y puedes usar otros estampados y cambiar tu look para la siguiente salida. Cuando tú sales de la playa, te la pones al revés, te pones un buen jeans, una buena camiseta y al cine. Bueno, si queremos adquirir tus prendas, ¿dónde las conseguimos? En estos momentos las solicitudes las pueden hacer por mi Instagram, mi daldesigner por privado y ahí le haremos llegar los productos fácilmente. ¿Y cuál es el Instagram? Mi daldesigner es mi Instagram, espero verlos por ahí. ¡Gracias!